Algo pasó a que Carlito se quería coger a Fletcher. Pero yo estoy... ¿Pero te dijo? Y Fletcher me dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo en qué suceda. Yo no tengo... Ya regresé en mí, ya regresé en mí, güey. Qué chingados... Yo soy todas contra todas, güey. Claro, a ver, espérate. Y yo estoy en nada. Ya, estás ahí. ¿Con quién? Con mi Simoncito, que quiero, adoro, que me prende, y con Benny. Y yo al primero le llegué a cantarle ese tiro a Carlos. Le dije, oye, Carlos, cúmpleme mi fantasía, ¿no? Pues quiero estar con los dos, no se tienen que besar. ¿Qué hay con Simón? Ajá, no tiene que pasar nada entre ustedes, solo es conmigo. Y pues a Carlos no pudo con eso. Dijo, en él. Pero Benny dijo, yes. ¿Qué dijiste? Y pues ya, o sea, lo cogimos en el baño, güey. ¿Qué hicieron? Pues la pasamos bien, pero no fue a coger. Fue como unos deditos y ya. ¿Y qué te dijo Carlos ahí? Nada. No mames, llegó a decirme, chingas a tu madre, y vete a la verga, y se acaba. Y yo, ¿se acaba? Se acaba, ¿no se puede acabar algo que nunca empezó? Bueno. Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Ahí mientras estábamos. Sí, ahorita te lo exploto. A ver. Mientras estábamos allá en el balconcito. Sí, pero coqui. Yo vi que estabas encima de él, pero no. No, no está. O sea, pero pues no. O sea, güey, no es como que, ¿sabes? Estábamos muy bien. Cero me imaginé. Bueno. Y según yo nadie se dio cuenta, pero resulta que soy una pendeja. Sí, es una pendeja. Porque todos saben. Ajá. Pero que no se acuerdan, ¿no? Yo iba a decir, Santi, que estaba bien borracho y no se acuerda de eso, pero está bien, aquí solo disfruté. Oye, y otro. Ya hablé con Santi y le dije, y te voy a decir una cosa, güey. Lo que yo hablé es con Santi, de que sí, güey, me gusta, sí te gusto, sí pasó algo hace cuatro años, no significa que venga a pasar aquí, güey. Claro. Obvio. Entonces me la hizo, pero chido, por eso. Pero, pero. Una. Porque tú le dijiste, ¿no? No, porque los dos nos dijimos. Ah, ¿se dijeron? Los dos. O sea, ¿por qué se dijeron? Me gusta. No, pues güey, si yo no estuviera con tal, pues tal vez estaría contigo. X, güey. Sí, X. Es como, como Andrés dijo lo mismo contigo, o sea, güey. No es como que vaya a pasar. Claro. Entonces, pero también se enojó que porque yo le conté a, le confirmé a Chío lo que traían ella y José. ¿Le confirmaste a Chío o le confirmaste a Santi? A Santi, perdón. Y, pero le dije a Santi, le dije, pero tú ya sabes. Mi mamá en estos días, ¿no los extrañabas? Sí, ya sé. Ajá. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Pero dice, pero güey, ¿dónde? O sea, pero güey, pues él ya sabía. Claro. Ya se le había hecho a pedo. Y a mí, ¿qué güey? Perdón, disculpe. Y dije, venga, tú no sabes ser amiga, no sé qué. Güey, ¿usted es el amigo o no? ¿Con quién sé ser? ¿Con quién debo ser amiga? ¿Y qué? Y eso, y yo no hice nada malo como para no ser amiga. Y ayer creo que traté de hablar con él, güey, también nos mandamos a la barra. Yo no tengo mucho que decir, güey. Fuera eres mi amiga, tú eres mi amiga. Yo daría por las dos, y como lo diré por ti, güey. Y yo daba todo por ella, güey. ¿Pero por qué va a ir a su mamá? ¿Pero qué hizo? Pues ir a hablar mal de mí, güey. Ah, de Santiago. Ah, lo de José, que esto que el otro, güey. ¿Qué verga tiene que estar hablando? Tú lo sabes, Jackie. ¿Qué verga tiene que estar hablando, güey? Se me muere. Se tendría que hablar pero solas, güey. Pero esta puta gente no lo deja, güey. ¿Qué verga tiene que estar hablando, güey? La neta, Jackie. Eso no es ser amigas, güey. Eso no es de compas. Yo le he tatado mucho. Yo le he tatado mucho. Te súper entiendo. Te súper entiendo, güey. Escúchame, güey. Te súper entiendo, güey. ¿Sabes? Y porque si estuviera aquí, ya sabes quién, la historia sería diferente. ¿Qué quieres, mi amor? Siéntate. Siéntate. La historia sería otra. Es que, güey, eso no es ser amiga, güey. Yo me la paso defendiendo a ti. Me la paso contándole cualquier mamá a ella. Le conté lo de Carlos y ahorita me lo saca a la cara. No puedes confiar, Ana. No puedes confiar, Ana. No puedes confiar en su sombra. Te lo digo porque eres mi amiga, cabrón. Porque te considero mi amiga. Porque arreglamos los pedos, güey. Y que me vuelvas a hacer estas mamadas. Se te hace justo allá aquí. Eso es lo que querían. Dale verga, güey. Dale verga, güey. ¿Qué quieres, güey? No, güey, eso no llamo, güey. Tú vas a dormir, escúchame. Tú vas a dormir en tu cama. Ah, no, no sé, güey. ¿Dónde estás Santiago, güey? No sé, escúchame, ya que... No, güey, se perdejó. Escúchame, güey. Yo solamente ya no quiero gente falsa en mi vida, güey. Y me duele. Me duele porque yo hablé con ella. Él le dice, güey, vamos a hacer algo. Y si para ti... Y si para ti... Tal, tal, tal... Yo, quien sea, es una gente falsa a la verga de güey. Porque esto te lo das. No, güey. Voy porque te hago, güey. No, no, escúchame, ya que escucha. Escúchame, güey. Yo a Fernanda la quiero, güey. Y ahorita me la he pasado defendiéndola, güey. Aunque la vi besándose con Beni, volteé a Santi y me dice, ¿por qué la defiendes? Y yo, porque es mi amiga. Porque es mi amiga. Y vuelta y me dice, yo no la defendería. Y yo, ¿pero por qué? Pues pasó de ta, 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 ta. Y ahorita me emputé en la comida, los agarré y me hizo... Entra. Escúchame, los agarré, me hice a un lado, güey. Y me subí. Y uno vuelto con Santi y le dijo, pues yo no sé, que se enoja así. Y ella anda con José. ¿Cuándo? ¿Cómo? Voy por Santiago. Y ahorita Fernanda... No, escuché. Y ahorita Fernanda vuelte y dijo, pues sí, güey, yo no soy una puta que es tu calopo, güey. ¿Quién es una puta? No, güey, es que no, güey. La estoy defendiendo. ¿Y todavía la morra viene a echarme tierra? ¿Cero? ¿Se te hace justo? Tal vez no fuese intención, güey. ¿Sabes? Y yo no quiero escudar a Fer ni mucho menos, pero es muy, muy... Su forma de pensar y la nuestra es muy diferente. Pero eso no es de amigos, güey. Yo sé. Eso no es de amigos. Yo sé, pero a lo mejor ella no lo hace por no ser amiga. A lo mejor lo hace por ser inmadura, por ser... Pero yo no tengo por qué estar aguantando gente así, güey. Puta verga. Y por más que le dije, güey, te quiero, y por más que la he defendido estos días, y por más que le dije, güey, yo voy a estar al ciro por ti, ¿por qué va y me echa mierda a mí? ¿Por qué va y me echa mierda a mí, güey? Ya lo hice una vez, güey. Ya, esta es otra mamada. Escúchame, güey. Conmigo cuentas, ¿oíste? Porque yo... Escúchame. Lo que yo te digo aquí, te lo digo donde sea, güey. Y por algo, güey, me he dado a querer respetar, o como quieras, güey. Escúchame, güey. ¿Qué ocupas? Nada, güey. Gente real. Ven. Así como yo... ¿Me esperas aquí, güey, por Santiago? No, espérate, Jackie. Así como yo vuelto y te digo contigo las cosas, vueltéselas y dije a ella, güey. Justo. Y yo confiado en lo mismo. Pero escúchame, no te da la gente, güey. Y no esperes de toda la gente lo que tú das. O sea, llámese Santiago Fernanda Yacalina, no esperes, güey. Vuelta a ver. Vuelta a ver. Ven. Levanta y fuerte. Da click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y da click aquí para suscribirte a Permal Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Shirt.